¿Recuerdas? Las pinzas, una de cada. Bueno, aquí está Merit. Muy aquí. Merit, ¿qué pasa? Esto fue donde... Por eso la he puesto aquí, por eso la he puesto aquí, porque... Aquí es donde comenzó todo con ella y su madre. Se subían por ahí arriba. Subían desde una cortina que ya no estaba hasta ahí arriba, y de ahí, ahí. Bueno, mira Merit, ¿qué haces? Bonita. Creo que Merit recuerda a este sitio. Algo le vine a la cabeza. Tampoco entra mucho aquí. ¿Para qué mirar para arriba? No sé si alguno se acuerda de la prueba del espejo que le hicimos, pero aquí seguro que se encuentra mejor. Mira, vamos a ver. ¿No te gusta la prueba del espejo? No, no le gusta. Bueno, y luego después de aquí, empezó a ir a... Esto está apetado a rascadores. Espera un momento. Aquí Merit también iba. Mira, Merit, ¿te acuerdas que tú te metías aquí? Mira, mira, mira cómo se mete. Antes, porque... Antes, cuando era más grande. O sea, más pequeño. Bueno, yo ahora también podría. Yo se metía aquí, tío. ¿Qué recuerdo, ese Merit? Mírala. ¿Qué? ¿Bajas o qué? Tú estás ahí. Mírala, que se ha acomodado ahí. Bueno, te dejamos ahí, Merit. Vamos a ver cómo pasa. ¿Qué pasa si lo cerramos? ¿Qué pasa, Merit? Tranquilos, que ahora la abro. No la voy a dejar ahí. Se ve más unita vez que ella. Pobrecita, mírala. Venga, Merit, ya te dejo que esto es un trauma para ti. Venga, bonita. Y ya, como esto fue hace como cuatro años. Más igual siete años ya. Empezó a ir al baño. Y del baño, pues, puedo ir por aquí. Puedo ir por aquí, la gata. Merit, mira. Ya empiezan los vientos. Ojo que se sube. Hace el 360. Y se sube aquí. ¡Mua! Merit, venga, sube. Bonita, no te vayas a tirar. Aunque igual si se tira tampoco se hace nada. ¿Veis? Puedo ir por aquí. Mira. Pero no la voy a tirar. ¿Os imagináis que la hago así? No, no, no. ¿Qué pasa, Merit? Está súper guapa. Te voy a sacar una captura de pantalla. Porque yo... A las... A la gata le saco una captura de pantalla. Igual para muchos. Y decir, no le saco una foto. Pero podéis sacarle al vídeo una captura de pantalla y ya. Merit, venga. Venga, al final te tiras. ¿Por qué quieres ir a la calle? Ahí también se subía. ¡Mírala! ¡Qué guapa! Aquí también se sube. ¿Eh, Merit? ¿Eh, Merit? ¿Qué captura más bonita te sacaba yo a ti? Venga, ya, Merit. ¡Ya te dejo libre! Y de aquí ya bajaba las escaleras. ¡Y pa' la calle! ¡Y pa' la calle! ¡Y pa' la calle! ¡Gracias!